Buenas tardes amigos, nos encontramos aquí en Naranjal, Mata del Tigre, con la señora Cresenciana, que se dedica a hacer tortilleros de palma y canastitas chiquitas y grandes. Y también una de esas que está haciendo ahorita, que son para, ¿qué me dijo? Para cuna. Bueno, ahí le falta todavía así para arriba, ¿verdad? Este, aquí se va a llegar. Ahí. Aquí ya voy a subir para arriba. Ajá. Y entonces, ¿una en cuánto dice usted que las vende allá en Tantoyuca? Pues este parece que va a salir grande, me cargó la señora. Yo pienso que voy a decir este, con la de 85. ¿Om 85 pesos? Este, 50. 50, y este, a ver, muéstrame la canastita, la más chiquita, esa que está ahí, por favor. Ajá. Esa también, esa ya le falta poquito, ahí nomás una vuelta, ¿no? Sí, una vuelta. Esas son canastitas que yo he visto, que venden por docena, ¿a cómo da la docena de esas? Este, lo doy, este, cada pieza lo vende a 20 pesos. A 20 pesos, pero... Ajá, pero la docena sale, este, 200 pesos. 200 pesos, yo he visto que las ocupan, bueno, no sé si son esas, ha visto otras canastitas más bajitas, que las venden por docena, las ocupan para las bodas, como para poner dulces y cosas así. Bueno, para dulces también, ¿verdad? Sí, ahí lo tengo también, pero no está terminado. Ella hace... Ah, de esas. Y a ver, este, la, la otra, bueno, muéstrame el tortillero, porque creo que no lo mostró. Ajá. Este, hizo, era un tortillero de chico, porque dice que hace chicos y hace grandes. Ajá, sí. Aquí ese es el único tamaño, o hace más grandes. También hago grandes como este. Como te digo, la persona me pide este, otros quieren grandes, otros chicos. Ajá, ajá. Ok, y bueno, ese también dice que se lo da en 30 pesos. Ajá. Bueno, ese yo ahorita se lo compro, porque estoy, yo compro un producto cuando vengo a las comunidades y los guardo, no son para vender. Ajá. Yo los compro para, para ayudarlos con algo. Y los voy guardando, ahorita ya tengo muchas cosas, tengo petates, tengo comal, tengo morral, tengo otro tortillero de zapupe, y también esa misma señora me vendió un, que se llama monedero, que se cuela aquí, de zapupe. Ajá. Y tengo un venadito, que compré ahí en Maguey. Ah, sí. Este, y a ver, muéstrame el otro, ese que está ahí, ese más grande, ese para qué lo ocupa. Ahí lo tengo más grande. Bueno, ahorita me lo muestra, pero ese, ese ya también ya se va, ya va a terminar ahí, ¿verdad? Aquí le falta para hacer la asa, sí. Ah, ahí va a hacer la asa. Ajá, sí. Y ese más o menos, ¿qué precio tiene? Este lo doy a, a veces lo vendo a 60. ¿60? Se vende por pieza, ¿verdad? No, no por docena. Sí, por pieza. Por 60 pesos. Ajá. Este, y usted compra la palma o usted la corta aquí? Y yo lo pone a secar, como ahorita no se seca bien, mire cómo está. Sí, ya se pudo, porque cuando llueve aquí no se puede, porque necesita hacer sol. Ajá, no hace el sol. Y, pero usted corta la palma aquí en su, aquí por aquí, no lo compra. Sí, aquí, aquí nomás en su milpa. No, ¿me puede enseñar el cojoyo, por favor? Ah, sí. Porque ya vi que está allá, es el que usan para, lo ponen a secar, ¿no? Y luego ya, ya le sacan las hojas. Mira, como este ya está amarillo, mira. Todavía lo saco un poco. Bueno, si hace sol, se seca rápido. Sí, se seca rápido. Dentro de una semana se hace mucho sol, pero como ahorita no hace, no. Pero ese lo pone si el sol o lo tiene que abrir usted con la mano? Tengo que, tengo que... Abrir. ¿Abrir? Así. Ah, ajá, sí, rajar y queda como ese. Ajá, sí. Y ya lo pone en el sol. Sí, ya lo pongo en el sol. Porque también este tiene que estar bien seco, porque si queda amarillo, estas quedan amarillas, ¿no? Ajá, sí. Las canastas se ve feo. Ajá. Como aquella está, está, está bien, este, está bien seca la palma que ocupó ahí, porque está blanca, blanca. Ajá, sí. Ahorita como ya se pone el tiempo. Así con mucho, a veces llueve y luego hace frío. Por eso, este... No, no sé si lo puedan secar, no se puede secar poniéndolo en el tepanco. No, no se seca. No se seca. No se seca. Porque los que venden plátano, este, suben el plátano al tepanco. Ajá. Y ahí se madura. Eso sí, pero la palma hace falta más sol. Habría que ver una manera, este, de, de cómo secarlo en hora que hace que llueve, para que así rápido puedan trabajar. Sí. No sé, debe haber alguna forma de secarlo. Nada más que ustedes aquí, pues nada más aquí en el, en el sol. Ajá. Y, porque los que compran, este, la palma, dicen que le dan el rollo chico, lo dan a 100 pesos. Así dicen, ahorita ya, ya va a subir, porque no se seca luego. Ah, sí, sí. Hay veces hasta, le dan hasta 150, dice. Sí, me dijo una señora, no me acuerdo dónde fui, 130, ah, fui aquí a aguacate, limón. Ajá. Que 130, 150. Ajá. El rollo grande. Sí. Y el otro, 100 pesos. Es por docenas. Es por docenas. Ajá, por docenas, 12 palmas, como esta. Ah, como ese. 12 palmas. Ah, porque sí, cierto, porque la señora de los petates me decía que, que cinco cojoyos. Ajá. O sea, un cojoyo es una palma. Pues, así, nomás uno. Es como un cojoyo ese. Ajá. Y, este, entonces dice que tiene una canasta más grande. Este, ahí lo tengo, pero no está terminado. A ver, no. Ahí lo tengo, grande, así hizo mi esposo también teje, pero, ahí lo tengo tanto yuca. A ver, si tiene ahí algo para verlo. Lo que pasa es que, pues ahí, yo estos videos los hago para YouTube, y la gente que vive lejos, de que son de por acá, los ven, y les gusta ver los, los videos. Como te digo, aquí tiene también. Nada más hacen esto, ¿verdad, canastas? Digo, no tienen otro trabajo. No. Más que esto. Como este, te digo, mire cómo hacen. Ah, ese es diferente. Este no está terminado. Este para tortilla. Ajá. Ajá. Como no, puede tejer luego con anillo. Y, listo. Ajá. Todo bien. Como te digo, ya se, ya está pudiendo la palma, le hace falta el sol. Miren. Es que, así, ajá, la palma, así, se pone amarilla, ¿verdad? Se pone amarilla también, pero este voy a hacer ya la asa, así, así. Ajá. ¿Ya hay una más la asa? Ajá, ahí hay una más. Pero ya la terminé en un ratito, ¿no? Este, tardan también para hacer. ¿Pero ahí le voy a poner más palma o ya con eso? No, voy a hacer, voy a poner mucha palma, así le voy a ir a palma. Ah, para, por. Ajá. Y esas, esas canastas, ¿en cuánto las da, estas? Este le doy a 120, como está grandecito. Y, y, pues hace de todo en la semana, ¿no? Sí. O le piden. Con, lo que me piden lo hago. Como te digo, este me pidieron, pues estoy haciendo. Porque también le hacen unos grandes. Ajá, también. Grandes. Este para, para niños, digamos. Pero, ah, para niños, Dios. Porque ahí uno es para niños, niños, de verdad. Sí, grande, así como de un metro. Ajá. Ese hacía, antes me cargaron también allá en Tempoal, como antes. Íbamos a vender allá en Tempoal. Antes lo, lo vendía allá en Tempoal, grandes. Ajá. Como de un metro. ¿Y esa, en cuánto los da allá? Pues antes, como está barato todavía, lo, lo vendimos, parece que a doscientos. A doscientos. Ajá. Pero ahorita. Porque también hay que gastar en el pasaje. Pues sí. Y sale, y de aquí se va a caminar la carretera. Sí, aquí vamos a salir. Y de ahí agarran la combi. Sí. Ajá. Bueno, ¿tanto yuca cuánto le cobran a tanto yuca la combi de ahí de la carretera para allá? Trece pesos. Trece. Y trece venidas son veintiséis. Ajá. Y de Tempoal, quince pesos. Quince, quince son treinta. Ajá. Trece. Bueno. Ajá. Y usted cómo, se me olvidó cómo me dijo. Y la cuaja, tía, pichuíkale, porque ya cuaja, es... ¿Qué quiere, qué dice? Ah, me estaba diciendo que van a decirle otra señora, también es mi prima, que también hacen petate y canaste como este también hace. Ajá. Este, se me olvidó su nombre, ¿cómo se dijo que se llama? Crecenciana. Crecenciana, ¿de qué? ¿De qué? Hernández Agustina. Hernández Agustina. Crecenciana Hernández Agustina. Mire, yo me llamo Mario del Ángel Ramírez. Ajá. Y yo tengo un canal de YouTube que se llama Canal Tenec. Ajá. Donde yo doy a conocer todos los productos que se hacen en la Huasteca. Ajá. Y que la gente los vea, porque hay mucha gente de esta zona, de por aquí. Ajá. Y de estos lugares que están en Monterrey, están lejos de aquí, están Matamoros. En México, en Estados Unidos. Y ellos los ven. Ajá. Y a veces algunos de ellos pueden enviarle algún apoyo. Ajá. Para que compre sus materiales o simplemente para que se ayude, ¿verdad? Ajá. Ese es el canal, esa es la función de mi canal. Ajá. Yo, pues ahorita a mí no me, no, no, yo no gano nada. Yo ando gastando, pero con gusto. Ajá. De poder, este, hacer la difusión de los, de esto, ¿no? Ajá. Ya la gente que a veces me han preguntado mucho, oye, yo quiero saber de los precios. Entonces, ¿dónde los venden? Entonces, yo ya les digo dónde y ellos pueden venir. Ajá. Esa es la ventaja para que ustedes se haga publicidad, digamos, que la conozcan. Ajá. Y, este, y pues yo voy a venir próximamente, este, no sé, unos cuatro, cinco, seis días más y yo les voy a dar un apoyo. Ajá. Que mandó el ingeniero Ramírez de Monterrey. Ajá. Sí. Voy a traerle, este, como ahorita tengo que ir a visitar a otras personas que ya grabé el video de lo que hacen, a esos ahorita voy a ir a entregarles a ellos. Ya después voy a venir con usted. Sí. Entonces, este, pues ahorita yo me voy a llevar un, un tortillero. Ajá. Este, y ya después regreso con usted. Ajá. Y, pues le agradezco mucho que me haya permitido grabar este video aquí en la comunidad de Naranjal, Mata del Tigre. Sí. Y después voy a venir más. Hay otras cosas para acá que, que se pueden hacer, que se pueden grabar, digo, para que la gente los conozca. Ajá. Y, pues le agradezco mucho que me haya permitido grabar este video y, este, y por aquí voy a regresar otro día. Ah. Bueno, pues muchas gracias. Sí. Hasta luego. Adiós.